Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gustavo Huerta y los quiero invitar en esta entrevista a conocer más de este libro, Jaue, Historia de una Farsa. Acá somos muy desmemoriados y me incluyo. Muchas veces olvidamos situaciones, pero acá nosotros, y digo nosotros porque el equipo, no solamente yo, del Zoom Deportivo, programa emblemático de acá de TVN, donde estamos ahora, hicimos no solamente uno ni dos, sino que varios reportajes de denuncia por las graves irregularidades que este personaje había cometido como presidente de la Calera. Y no solamente él, sino que otros integrantes de la directiva que en ese momento estaba asumiendo en el fútbol chileno. Por eso como que no me llega así como que ahora están diciendo. Y sobre todo porque en esas denuncias y en esos programas del Zoom Deportivo, las irregularidades, para mí, en el tema personal, eran graves, eran graves las que él había cometido. Y finalmente ahí yo como que le endoso la responsabilidad, finalmente, a los que pusieron a Sergio Jaude, porque sabiendo todo lo que estaba ocurriendo, y lo que nosotros mostrábamos públicamente, lo dejaron. Acá se habla de la Copa América, de las platas de la Copa América, y no se dijo, es la Copa América, y dice, ah, ¿por qué no se dijo? Porque se logró el título o se cayó. No, porque nadie tuvo acceso al informe que entregó Ramiro Mendoza y que después a mí me lo filtraron, pero me lo filtraron finalmente para poder escribir el libro. Yo no lo conocía antes. Mínimo fue un aprovechamiento, o sea, que se aprovechó la circunstancia, se aprovechó del momento de Sergio Jaude, sobre todo en los últimos dos meses. Y en ese periodo, igual se firmaron anexos de contrato, igual se dejaron establecidos montos de premio, en fin. Por eso yo creo que Mínimo se aprovechó. Ahora hay que ver qué otro papel protagónico pudo tener Jorge Sampaoli, sobre todo en el último año, con respecto a los cerca de 10 anexos de contrato que firmó con este señor. En términos generales, hubo muy poca denuncia con esta administración. Eso hay que dejarlo clarísimo. O sea, yo igual me desmarco, pero también en términos generales y de gremio no fue así. Por algo se le dieron el premio al mejor dirigente en el año 2013, que fue, insisto, vergonzoso. Dentro de los míos futbolistas, el Sifup cayó, que en su momento fue el único que recibió querella de parte de Jaude, pero después que se arreglaron, nunca más criticó lo mismo que el colegio técnico. Nunca nadie hizo frente. Bueno, al final estaba bien respaldado y resguardado por los poderosos que lo pusieron finalmente ahí. Hay que estar bien alerta, quizás seguir como sociedad anónima, pero con una mayor fiscalización para que no ocurran finalmente lo que estamos viendo. Pero que yo creo que, siendo en el antiguo sistema, no sé, o no sería algo tan quizás transparente como decir no hubiese pasado. Porque también, durante ese periodo, también clubes llegaron a la quiebra por estos temas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!